Lupillo Rivera, cantante reconocido y hermano de la fallecida Jenny Rivera, sorprendió esta mañana a los usuarios del Metro de la Ciudad de México al ingresar por los torniquetes de San Lázaro de la Línea B, para instalarse en el espacio contiguo donde ofreció un concierto espontáneo. El ídolo del género regional mexicano de inmediato provocó que cientos de usuarios detuvieran su andar por los pasillos, incrédulos ante la sorprendente presencia de Rivera, quien no dudó en contagiar con su estilo único al público. Acompañado de mariachi, el cantante logró reunir alrededor de 350 personas, en promedio, quienes a las 9.30 de la mañana ya tenían una sorpresa inesperada y una más cuando se enteraron que el artista cumplía años el 30 de enero, así que le cantaron las mañanitas.